Dios les bendiga amados hermanos, estamos nuevamente desde nuestro hogar para llegar hasta sus hogares a través de esta transmisión y esperamos que sea de bendición para sus vidas. Vamos a seguir hablando, entendiendo la vida cristiana, ojalá y no se canse mi hermano porque le dije que estos son resúmenes de lo que es la vida cristiana, es muchísimo lo que esto abarca, pero estamos tratando de encerrar, lo hemos tratado de ir encerrando en partes pequeñas, porciones pequeñas para poder más o menos dar una idea de lo que es la vida cristiana, pero vamos a orar mis hermanos y así empezamos Padre Celestial, estamos nuevamente aquí delante de tu presencia Señor agradeciéndote por la bendición Señor que tenemos, de acercarnos cada vez que podamos Señor hacia tu presencia Señor delante de ti Señor, agradeciéndote mi Dios porque nos puedes escuchar Señor a través de esa sangre derramada de Cristo Jesús sobre nuestras vidas, agradeciéndote mi Señor por todo lo que has hecho y suplicándote Señor que seas tú a través de esta enseñanza, que seas tú dirigiéndome, que seas tú llevándome Señor a hablar las cosas, que pueda ser que haya dudas, que haya cosas que uno aún no entiende como humano, pero que tú sí sabes Señor porque nos conoces personalmente, Padre en el nombre de Cristo Jesús llega hasta los hogares de nuestros hermanos, ayúdanos Señor a interesarse, dales hambre, dales sed Señor de tu palabra, que puedan aprender cosas Señor, que traigan bendición a sus vidas Padre, en el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos, ayúdanos Señor para llegar a saber lo que tenemos que comprender, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos Señor y te damos gracias porque sabemos que tú estás en medio de nosotros y tú llevarás todo esto a cabo de acuerdo a tu voluntad, no la nuestra Señor, la tuya y ese propósito maravilloso Señor que tienes con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús así sea mi Señor, amén. Este día vamos a hablar mi hermano, vamos a hablar de lo que hemos venido hablando pero a hacer lo que es la vida cristiana resumida de lo que hemos venido ya hablando y vamos a mirar mi hermano dentro de esto que tenemos que tener bien claro que la salvación es más que ser salvo del infierno, muchas veces hay gente mi hermano que tiene mucho miedo cuando se le habla del infierno y esto, esto nunca yo personalmente no sé si hay gente que lo utilice, yo nunca lo hablo para asustar a nadie y lo único que anhelo que entienda que conozca que hay una verdad y esa verdad bíblicamente nos dice que hay un cielo hay un infierno dice mucha gente porque utilizan esto porque Jesucristo cuando ando en esta tierra fue el que habló mi hermano de esta situación utilizando a Lázaro el rico mi hermano, a Lázaro perdón el mendigo y al rico como vivía en esta tierra ese rico mi hermano y sus fiestas y todo y Lázaro enfermo mendigando de las migajas que caían de la mesa de este rico y es donde nos habla el Señor que hay una separación, una separación de los que han vivido de acuerdo a lo que Dios le agrada según la Biblia no de acuerdo al ser humano o lo que enseñe un predicador o lo que enseñe todo aquel que según habla de la Biblia no, que dice la Biblia, eso es lo que estamos nosotros viendo y aparte de que nosotros conozcamos la verdad porque ha sido mi interés y Cristo lo es que es importante pero que la gente sepa bueno que hay un el camino dijo Jesucristo yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida y si nadie vendrá a mí si no viene a nadie irá al padre si no viene a través de mí no hay otra manera de nosotros comunicarnos con Dios de que usted diga ah es que yo me voy a esto voy a aquello no, 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 es Jesucristo el que murió en la cruz del Calvario por amor a nosotros entonces este es el camino que hay que llegar y esta es la forma pero Jesucristo fue uno de los que habló mi hermano de lo que había un infierno y había un cielo entonces la salvación cuando Jesucristo ha venido a nuestras vidas yo no estoy hermano sirviendo a veces porque no quiero al infierno no, yo estoy sirviendo a Dios porque lo he conocido hermano y a mi amado de tal manera que nadie humanamente aquí me ha amado mi hermano lo he conocido en mis dolores en mi soledad lo he conocido en todas las angustias en todo aquello y sé que es la realidad por supuesto mi hermano yo quiero estar al lado de él si él nos ha dado la bendición de acercarse a nosotros a través de Jesucristo y nosotros nada más decirle que sí y eso nos va a llevar a servirlo a él y aún llegar al cielo con él suficiente que es suficiente mi hermano claro si usted humanamente se pone a pensar porque la Biblia habla de describir un poco de lo que es el infierno si usted llegara a pensar hermano es bien tremendo porque algo que decía el otro día mi hija mi hermano me llamaba la atención recordando lo que me parece que el hermano había dicho que decía hermano Josué sí cierto es que el único infierno que nosotros como hijos de Dios vamos a conocer es aquí en la tierra y que el único paraíso que la gente iba a conocer si no recibía a Jesucristo era esta tierra y que tremendo hermano que tremendo es esto porque cuando analizaba decía yo que es una realidad es una realidad y que bendición que usted y que yo podamos entender la verdad de la Biblia y podamos comprender entonces dentro de la Biblia cristiana la vida cristiana que vamos a resumir hermano la salvación es más hermano que usted ser liberado del infierno Dios tiene un propósito mucho más grande para nuestras vidas aquí en la tierra mi hermano y en la eternidad él nos limpia nos perdona mire mi hermano yo creo que bueno el salmista lo pudo expresar ese bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado bienaventurado y una vez estudiando en la escuela dominical mi hermano nuestros estudios dice bienaventurado dice significa tres veces dichoso que alegría nos da paz mi hermano si tenemos problemas si hay situaciones si hay cosas muy fuertes pero no estamos solos él nos ayuda él nos levanta él hermano tiene planes en nuestra vida no nada más aquí en la tierra también en el cielo aquí es donde empezamos a practicar mi hermano cómo se debe de vivir allá en el cielo porque dice la palabra que ahí arriba mi hermano ninguna cosa inmunda va a entrar no hay nada no hay enfermedad no hay dolor no hay tristeza eso es lo que dice la biblia cuando describe el cielo mi hermano es maravilloso lo que Dios ha ido a preparar mi hermano lo que Dios ha preparado para nosotros lo que Jesucristo ha comprado para nosotros a través de esa muerte muerte de cruz mi hermano de muerte de un maldito todo el que era supuestamente maldito en aquel momento para los romanos iba y moría mi hermano en una cruz lo crucificaban por eso hablo de esto ese lugar lo tomó Cristo por amor tuyo por amor hacia mi persona también entonces él tiene planes no es nada más porque nos va a salvar del infierno él tiene planes los cuales yo quiero conocer yo quiero entender para llegar al lugar donde él está ese es nuestro deseo mira lo que dice la biblia mi hermano si leemos en Juan 10 10 nos dice Jesucristo dijo el ladrón viene solamente para robar para matar para destruir se está refiriendo al diablo hermano está refiriéndose del diablo dice él solamente viene para robar matar y destruir pero yo dice Jesucristo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia yo te puedo decir cuando Jesucristo viene a nuestra vida viene y nos saca de nuestra vana manera de vivir y aunque tengas una buena moral aunque se te haya enseñado a vivir de una forma buena porque hay gente que tiene buena moral mi hermano no es suficiente no es todo porque Jesucristo aunque tengas problemas aunque haya enfermedad aunque haya todas estas situaciones tú vas a tener paz de parte de Dios ese gozo que él trae al venir Jesucristo a nuestra vida ese gozo es lo que nos da fuerza para luchar para todo lo que se venga contra todo lo que se venga porque él venció en la cruz del calvario porque al morir por nuestros pecados él compró todo esto para nosotros una vida en abundancia ¿cómo vives como cristiano? ojalá y no seas de aquellos que aún siendo pastores, siendo líderes, siendo miembros mi hermano antes de ir a la iglesia golpean a la esposa, dañan a los hijos ojalá y no seas de esos porque esa no es vida en abundancia tú estás viviendo en la misma vana manera de vivir de tus padres, de tus abuelos, de tus tatarabuelos eso no es vida aparentar que es una familia feliz, eso no es vida para que tengan vida en abundancia se ve, yo por eso digo un discípulo, un buen cristiano mi hermano, se va a ver desde la casa antes de conocerte a alguien en la iglesia tú tienes que ser conocido en la casa porque por tu esposo, por tu esposa por tus hijos, por tus hermanos por todos mi hermano que tienen que hablar de ti porque tú esto, tú aquello, pero que no eres sea porque tú andas haciendo cosas que no deben a mí, es cuando menos me interesa que se diga y está queriéndome sacar el pasado y todavía, hasta con mentiras yo digo, wow, que tremendo es esto de algo tiene que vivir la gente el chisme, que siga viviendo así yo tengo paz, yo tengo vida en Jesucristo suficiente para mí la gente lo crea, no lo crea, no me importa ¿por qué? porque Cristo da vida y da vida en abundancia eso es lo que dice la Biblia yo lo creo porque yo lo he vivido primera de Corintios, hermano el apóstol Pablo hablándoles a los Corintios en el capítulo, versículo 9 les dice antes bien, como está escrito cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombres son las que Dios ha preparado para los que le aman mira mi hermano, por eso digo antes de decir que a la salvación es más que ser salvo del infierno mi hermano, no, no, no mira, hay cosas hermosas y esto Pablo, una experiencia que él tuvo es lo que él le está diciendo hay cosas allá que el ser humano ni se imagina Dios le permitió, mi hermano ver lo que había allá para él para los hijos de Dios en eso yo me regocijo en eso yo me alegro, mi hermano ¿por qué razón? porque lo ha preparado Dios para los que le aman para ti, para mí que nos hemos negado muchas veces a cosas que supuestamente nos hacen feliz cuando nos hacen daño y nos pueden destruir hay cosas maravillosas sí, existe el infierno pero cuando conocemos a Dios mi hermano no importa que exista el infierno no importa mira mi hermano la Biblia dice para los que son sus hijos dice que ni aun las puertas del infierno podrán contra su iglesia tan poderosa y tan grande que es, mi hermano para que aun el mismo infierno se estremezca por sus hijos por como sus hijos le aman por como sus hijos le sirven por como sus hijos que fallos con fallas ¿verdad? fallentos dicen muchos con falle con todo, mi hermano pero amamos a Dios y Él está limpiándonos Él está santificando nuestras vidas es un gozo es una alegría poder pensar, hermano que hay lugares hay cosas hermosas arriba para nosotros yo tan solo, mi hermano me ha tocado luchar bastante con la enfermedad tan solo escuchar que no va a haber dolor y yo con eso tengo me ha tocado llorar me ha tocado sufrir me ha tocado estar en cama me ha tocado estar en salas de operación varias veces, hermano a veces mi cuerpo ya no tiene fuerza a veces ha sido horrible en un área humanamente hablándote pero con la ayuda que Dios me ha dado hermano con la fuerza con su presencia con su amor me ha bastado pero tan solo yo el oír, mi hermano que dice que allá no habrá no va a haber dolor, hermano no va a haber tristeza yo con eso tengo porque también me ha tocado luchar mucho en esta vida para sobrevivir me ha tocado luchar contra cosas que nunca pensé que iba a poder luchar mi hermano pero Él me ha ayudado Él me ha ayudado Él me ha sostenido me ha dado vida, hermano y deseos de vivir y me ha dado el deseo de seguir haciendo cosas para Él me ha dado el deseo suficiente para mí no sé tú, mi hermano hasta dónde lo has conocido a lo mejor apenas empiezas hermano sigue avanzando y vas a ver lo que Dios tiene aún aquí en esta tierra porque sé que nos ha dado vida y vida en abundancia mi hermano se vive feliz como persona al conocer al tener a Jesucristo como Señor como Salvador verdaderamente depender de Él tú puedes ser feliz hay gente, mi hermano porque ahorita puedes decir no tienes esposo esposo no es feliz no, no, no a lo mejor vas a conseguir esposo o esposo y más infeliz te vas a hacer esto no es así es tener al Todopoderoso en tu vida y te va a hacer feliz en cualquier circunstancia que estés soltero casado en la que estés en la que estés esa es la abundancia que Él da mi hermano y hay cosas especiales para cada uno de nosotros allá arriba todavía mejores de las que nos ha tocado vivir en esta tierra entonces otra de las cosas que resumimos en esta enseñanza el hombre es una creación especial hemos hablado de lo que es espíritu alma y cuerpo mi hermano usted sabe Dios tomó al hombre lo formó y le puso espíritu cuando dice que Dios mi hermano formó al hombre el barro eso dice la Biblia y yo lo creo 100% lo formó y le dio aliento de vida le dio espíritu mi hermano el Señor formó al hombre del polvo en la tierra y así lo dice la Biblia le sopló en su nariz el aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente y esto lo estudiamos de Génesis capítulo 2 por si usted quisiera leer ¿verdad? entonces cuando nosotros vemos esto mi hermano es una bendición Él fue el que nos hizo un alma viviente dice la palabra y nos dio nos hizo tripartitos es como se utiliza espíritu alma y cuerpo y Él es Padre Hijo y Espíritu Santo mi hermano así nosotros fuimos creados a la imagen dice una imagen que usted mi hermano o mucha gente pelea en su ojalá y entendiera porque hay bendición en esto hay bendición bien especial todo ser humano mi hermano lo creó Dios a todo ser humano Él lo creó y aún mi hermano cuando nos vamos a nosotros a 1 Tessalonicenses 5.23 nos dice que Dios mismo el Dios de paz lo santifique por completo y conserve todo su ser espíritu alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo 1 Tessalonicenses 5.23 es lo que dice esto que quiere decir aquí mi hermano todo nuestro ser fuimos creados por Dios para su gloria para su honra para que hiciéramos cosas que a Él le agradaran no las que nos agradaran a nosotros mi hermano entonces mi hermano nos hizo y usted esto lo oyó espíritu alma y cuerpo no hizo alma cuerpo y espíritu no espíritu alma y cuerpo espíritu conscientes de Dios interactuamos con Él a través de nuestro espíritu mi hermano entonces déjeme decirle esto a través de mi vida y a lo mejor a usted le ha pasado lo mismo a través desde el tiempo que yo puedo estar consciente hermano de esa soledad de esa tristeza yo siempre lo menciono así era como un hueco dentro de mí que nada podía llenar ni el amor de mis padres ni el amor de mis hermanos ni el amor esto ni la escuela ni esto nada llenó ese vacío que yo sentía dentro de mi alma entonces eso es lo que yo puedo decirle eso es el espíritu anhelando las cosas de Dios deseando cosas las cuales mucha gente le va da mi hermano la alegría de este mundo la felicidad se compran un carro se compran una casa y ahí sigue ese hueco en su vida es el espíritu que Dios formó deseando anhelando poderse comunicar con Dios entonces el alma nos hace consciente del yo de lo que es la personalidad del razonamiento emociones la mente la voluntad la comprensión esto es lo que es el alma el cuerpo es el que nos hace consciente de lo que es el mundo interactual con el mundo físico a través de los sentidos de nuestro propio cuerpo físico eso es mi hermano lo que esto nos enseña entonces nosotros mi hermano tenemos que tener claro el hombre es una creación especial tú fuiste creado especialmente por Dios déjame decirte algo en la vida mi hermano que a mí me ha tocado vivir llegó a haber momentos muy tristes muy dolorosos al lograr entender muchas realidades tenía una bola de complejos de inferioridad era era muy infeliz estaba amargada por muchas cosas que viví en esta en esta vida desde desde niña entonces todo esto hermano a mí me trajo algo muy feo porque yo fui de las personas que me llené de odio me llené de resentimiento me llené de todo esto y es es algo que nosotros hermano tenemos que entender no sabemos a veces ni por qué estamos aquí nos enojamos con la vida nos enojamos con los padres nos enojamos con toda la gente por qué por qué yo vine a dar a este mundo y a lo mejor tú estés en esta situación por qué viniste a dar porque hubo un creador que te formó tal como tú eres aquella ocasión que el Espíritu Santo está tratando conmigo y me empieza a decir esa mamá ese papá y yo los tomé para hacerte a ti así como estás así yo fui quien te hice esa verdad a mi vida hermano me trajo tanta liberación tanta libertad que yo nunca jamás hubiera entendido si el Espíritu Santo no estaría ayudándome a entender estas cosas me liberó de mi espíritu me liberó mi alma me liberó mi cuerpo mi hermano y ahora yo puedo decirte soy libre tengo vida y vida en abundancia tú no puedes entender al pasar de los años después de yo entender estas cosas y Dios ha ido haciendo todavía sigue trabajando porque mis emociones hay muchas veces cosas que yo ni sabía que estaban ahí dentro de mí y me han hecho llorar amargamente pero Dios ha venido a sanarme ¿por qué? porque Él me hizo para algo especial tú fuiste creado con el propósito dice decía alguien una ocasión y me llamó mucho la atención dice tú no te has dado cuenta de la forma de cómo viene un feto dice esa es la forma de adoración es la forma de adorar al Dios Todopoderoso fíjate hasta esas cosas lo que hace Dios diciendo desde ahí te formé para que me adoraras para que me sirvieras yo tengo algo especial para tu vida yo fui quien creé que hice esa creación hermosa al hombre nos hizo diferentes a la naturaleza hermano dice la palabra daba la palabra y se hacía los árboles los animales todo a su palabra y con el hombre hermano tomó un tiempo especial para formarlo dice porque antes de que nacieras dice ahí del vientre de tu madre yo te formé dice desde ahí te escogí ojalá y entiendas esto tú tienes planes grandes de parte de Dios para tu vida tú no eres una equivocación tú no eres un error que lo que ha dicho muchos padres hermano ignorantemente a los hijos si yo hubiera sabido aquí no te hubiera tenido como si tú le dijiste que querías venir no fue Dios porque aún en su ignorancia aún en su no deseo de haberte tenido no deseo él contra todo eso ya sabía lo que hasta se te iba a decir de lo que se te iba a reclamar ¿cuál es el dolor más grande? no conociste a tu padre no conociste a tu madre mira hay un padre que es el Dios todopoderoso que dice la palabra aunque mi padre y mi madre me dejaran dice que va con todo me recogerá si él tiene un cuidado especial él va a cuidarte él va a hacer algo especial de tu vida todo es que lo creas todo es que tú le puedas creer y que no dejes ya que el diablo robe, robe tu paz robe toda tu alegría robe todo lo que Dios te está queriendo dar sí ya estás en los caminos de Dios pero es como si es lo mismo lo mismo que viviste en la vida ahora aun con gente dentro de la iglesia mira sigue mirando a Jesucristo porque yo te puedo decir si yo hubiera sido yo nunca hubiera llegado a Jesucristo por culpa de la gente hipócrita que a veces está dentro de las iglesias aparentándose de algo que no son aparentándose y cristianos aparentando cuando no es cierto ven como quieren y no son hijos de Dios porque el ir a una iglesia porque el ir a cantar el ir a evangelizar porque el ir a hermano ayudar a los pobres eso no es lo que dice que alguien es cristiano esas son obras que un cristiano debe de hacer pero esas obras no le van a llevar al cielo y es donde mucha gente está equivocada es como está tu corazón delante de Dios como tú eres no lo que aparentas no lo por dentro no te confundas hermano sigue adelante sé que a lo mejor no logras entender pero dice que Él te creó así como estás Él te formó tomó ese papá esa mamá así como estás así Él te formó tu cara todo tu ser a lo mejor nada te gusta de ti por los complejos por todo lo que se te ha rechazado por todo lo que has llorado lo que has sufrido a lo mejor no te puedes ni amar a ti mismo tienes que invitar a tu creador a tu vida para que venga a enseñarte a un amante a ti mismo porque todo el desprecio todo aquello que trajeron contra ti tus propios padres a lo mejor la familia quien haya sido es por eso que estás en esta situación Dios quiere ayudarte Dios quiere decirte en este momento que era el que te estaba formando desde el vientre de tu madre el puso los huesos el puso la carne el puso todo lo que necesitabas para que tú pudieras nacer para que un día entendieras que el te amaba que el quería hacer algo de ti el quiere ayudarte el quiere santificarte el quiere guardar tu espíritu tu alma y tu cuerpo para el porque te ama porque te ha visto te ve en tu dolor te ve en todo lo que has sufrido y el te entiende el te conoce aunque no hayas conocido a tu padre aunque no hayas conocido a tu madre él tiene un plan maravilloso para ti porque él te creó eres una creación especial de Dios abre tus oídos en esta hora y deja que él entre de tu corazón invítalo si no lo has invitado si no le has pedido perdón por tus pecados y no le has dicho ven señora mi corazón gobiérname toma control de esas emociones de tus sentimientos que me matan la Biblia dice que cuando él entra en nuestra vida él quita ese corazón de piedra porque a veces todo el dolor todo lo que se sufrió lo único que hace es un corazón duro que no quiere ser sensible y una coraza aquí que no quieres que nadie te vuelva a lastimar no mira deja que Cristo entre a tu vida y que obra de una manera especial que te sane yo te puedo decir personalmente vale la pena él sana él tú te puedes recordar pero para darle gracias a Dios para decir gracias aunque no merecía mira lo que has hecho pero él quiere en este momento que entiendas que eres una creación especial de Dios y yo sé que Dios se ha detenido en esto por hablarle a alguien que a lo mejor no te conozca a lo mejor nunca nos lleguemos a ver en esta vida pero quiero decirte que Dios se tomó el tiempo especial para formarte pero es porque quiere que le adores porque quiere que le sirvas y él dice que él te va a sanar que él te va a ayudar que él te va a guardar que él te va a proteger él te va a tratar como nunca nadie te ha tratado él te va a proteger él va a ser el padre la madre el hermano la hermana que nunca has tenido él tiene vida y vida en abundancia él fue tu creador no estás aquí por un error eso es lo que el diablo ha querido decirte ha querido hacerte creer para que tú seas destruido pero Dios dice que él tiene planes grandes que él quiere hacer algo grande de tu vida que le creas que dejes que te tome de tu mano y te ayude a avanzar a caminar hasta donde tienes que llegar déjalo deja que llegue a tu vida a tu ser bendito sea Dios vamos a seguir en el punto que el problema comenzó con Adán y Eva cuando Dios creó al ser humano pues yo quiero detenerme en este punto mis hermanos para orar aún por estas personas si hubiera uno hubiera varias yo en este momento vale la pena detenernos para que Dios llegue sabes no soy yo es Dios que usa mi vida es Dios que quiere llegar hasta tu corazón es Dios que quiere detenerte aún de esos pensamientos suicidas que el diablo ha metido a tu cabeza por causa de ese dolor del rechazo de todo lo que has vivido pero sabes si te quitas la vida en este momento te quiero decir hay un cielo hay un infierno escoge por el cielo si tú te quitaras tu vida tú no vas a ir al cielo es lo que el diablo quiere destruirte matarte como dijo Jesucristo pero dice su palabra que para eso apareció Jesucristo para deshacer toda obra del diablo vamos a orar Padre Celestial estamos delante de tu presencia mira Señor lo que has puesto en mi corazón para en el nombre de Jesús no sé si sea una persona si sean varias pero Señor tú has llevado esto hacia ese rumbo Señor ten misericordia de ellos haz como hiciste un día en mi vida Señor decepcionada desesperada odiándome a mí misma Señor deseando porque muchas veces yo misma me golpeaba Dios mío que sea tu Espíritu Santo Señor tu palabra llegando hasta lo más profundo de su ser Señor hasta sus tuétanos Señor en el nombre de Cristo Jesús que tomes control Señor de mis hermanos en esta hora que tomes control total de sus vidas Señor que les levantes y que de este momento en adelante Señor ellos puedan mirar que tú eres real como yo pude verte Señor en el nombre de Jesús que seas tu Señor comenzando este camino nuevo que van a empezar Señor que seas tu Señor momento a momento enviando ángeles especiales a guardarlos hasta que ellos logren comprender tus verdades bíblicas mi Señor por favor así como lo hiciste conmigo en el nombre de Cristo Jesús te rogamos mi Señor por estos hermanos estas personas que tú hiciste las creaste especiales para adorarte para servirte a lo mejor ya han escuchado tu palabra a lo mejor no Señor que puedan entender que necesitan reconocerte como Señor como Salvador que entreguen tu vida a ti Señor y que buscan un lugar donde puedas tu guiarlos Señor y ellos puedan crecer Padre en el nombre de Cristo Jesús Señor ay que les des paz y los hagas dormir descansar como hace mucho tiempo no descansan en el nombre poderoso de Cristo Jesús por personas especiales Señor a ayudarlos a buscarlos hasta que puedan salir de esta etapa Padre en el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos mi Señor amén Dios les bendiga mis amados hermanos Dios les bendiga Dios les bendiga Gracias.